En las fucking nights, justo aquí Dile, ¿qué están haciendo por estos rumbos chiquitas? Eso es cierto ¿Qué estás haciendo en esta noche como un robot? A ver, a ver, a ver... Yo no dije esa pendejada pendejo Dilo bien wey Dilo sexoso wey Dilo así con sentimiento Eso es cierto Ah, eres un robot No Eso es cierto ¿Qué ching... no te entiendo ni vergas? ¿Qué estás diciendo wey? Ahora, eso es cierto ¿Si es cierto o qué pendej... a ver? ¿Me la chupas ahorita? Ah, me la chupas Me la chupas Eso es cierto Sí, sí Eso es cierto Eso es cierto Eso es cierto Me la vas a mamar con doble pinche chichi fuck ¿Sí o no? Ah, he's camping above you, whoever was in the middle Ah, ese es cierto Ah, ese es cierto Ah, ese es cierto Ah, güey Ah, güey ¡Ese es cierto! I can't get out of here, man I can't get out of here, man Oh, alright Alright Oh, shit, motherfucker Let me just kill you I was trying to get you out of there I've seen it, it's all good I can't get out of here I can't get out of here I can't get out of here